I got the plug in the city No way, hock, yeah Yeah, to plug, esho pragma Yeah, me toque en esho plana Yeah, to good y omada Yeah, Bin Laden nos ama Yeah, to plug, esho pragma Yeah, me to gang, esho plana Yeah, to good y omada Yeah, Bin Laden nos ama Imbunas tus dromos, ke de girna ga ta vradia Eγραφα κομμάtια, so ginnomuna κομμάtia Y manna mu ruptu se, ya ti eho cokkina mátia Alcaida sin Athina, girnou sanna me os ama Eme Gira bro Ego tha su pò, ti ne sostò, ta pentao Me to pa ra thuyro, sto peripolico Gamao ke to dyao, lo gamao ke to garo An de mu ta dosun e, tha pao na ta faro Yeah, yeah Y pòli mu sa video-παιχνίδι Soupa, girnou ana litte s'ti nia rôda Cantelli ke suza Dika ba la das, katsume s'ti n'o ra su Na eis e kii Na eis e kii Na eis e sri 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 Su va a sus solos na milan So ma To plug, echo pragma Yeah, me to gang, echo plana Yeah, to good, die oma Yeah, bin laden os ama Yeah, to plug, echo pragma Yeah, me to gang, echo plana Yeah, to good, die oma Yeah, bin laden os ama Yeah 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 Gracias.